esposa de andrés garcía exige disculpas a leonardo garcía margarita portillo esposa de andrés garcía le puso una condición a leonardo garcía para permitirle ver a su papá en uno de los momentos más complicados de salud del actor desde hace unas semanas se dio a conocer el deterioro de la salud del icónico actor de cine mexicano a causa de la cirrosis que padece desde entonces ha dado de qué hablar y no sólo por los reportes médicos sino por los enfrentamientos que ha tenido con sus hijos andrea y leonardo garcía aunque ambos actores aseguran estar pendientes de la salud de su papá el actor de 81 años desmintió que sus hijos estuvieran interesados en su bienestar incluso arremetió contra ellos diciendo que no eran sus hijos pero hace unos días fue el mismo leonardo quien emitió un comunicado afirmando que él siempre está pendiente de su papá sin embargo acusó a la esposa de pedro navajas margarita portillo de tener intereses económicos y personales sobre la herencia de andrés garcía ante esta publicación tanto el ex galán de cine mexicano como su esposa negaron la declaración del hijo del actor llamándolo mentiroso ahora fue margarita quien puso condiciones para que el hijo de su esposo pudiera visitarlo si es que seguía interesado en mantener contacto con él a través de una entrevista a la esposa de andrés garcía se defendió de las acusaciones hechas por leonardo garcía donde lo tacha de mentiroso margarita contó que en una ocasión leonardo tenía la intención de visitar a su padre en acapulco sin embargo canceló en el último momento ya que falleció su mascota asegurando que prefirió quedarse con su gato que la salud del histrión me mostró que le importa más un gato pero tan fácil hubiera sido que leonardo pudiera llamar y visitar a su papá arremetió portillo del mismo modo dijo que le sorprendió mucho leer el comunicado que realizó el actor oji azul ya que asegura que no hay ningún tipo de preocupación hacia su progenitor y que ella es quien lo cuida día y noche para mí fue una gran sorpresa leer su comunicado porque él no puede decir nada ni siquiera ha venido a ver andrés nunca me llamó nunca me escribió su tía rosita me había dicho que él venía el jueves pasado luego que no al final cambió la fecha esperaba que se comunicara conmigo pero tampoco lo hizo contó margarita también indicó que es falso que ella y su hijo se quieran quedar con el dinero de andrés garcía cada quien es responsable de sus acciones yo no sé por qué me está echando la culpa de que no puede ver a su padre él no lo ve desde hace algunas semanas dice que mi hijo y yo nos queremos quedar con su dinero pero esas son difamaciones aseguró ante la declaración que hizo leonardo al respecto de que ella controla las visitas que puede recibir el actor ahora la esposa de andrés garcía exige una disculpa pública a leonardo garcía para permitirle ver a su papá para que lo pueda ver sólo espero una disculpa pública hacia mi persona porque eso que hizo no está bien está mintiendo sentenció margarita y en todas partes ponte exa